Los nacionales CONADE han designado al Estado de Jalisco como sede oficial para su edición 2024, consolidándose como el epicentro de la máxima competencia deportiva en México. Con cerca de 24.000 deportistas participantes, el evento se llevará a cabo durante los meses de mayo y junio, convirtiendo nuestro Estado en el foco de atención del ámbito deportivo nacional. En una conferencia de prensa liderada por el director general del CODE Jalisco, Fernando Ortega, acompañado por Vanessa Pérez Lamas, secretaria de Turismo del Estado, y Bernardo Aguilar, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, se destacó la colaboración entre estas entidades para garantizar el éxito del evento tanto en el ámbito deportivo como en el económico y hotelero. Ortega Ramos expresó la confianza en la capacidad organizativa del Estado, recordando la exitosa experiencia previa como anfitrión de eventos deportivos de gran envergadura. Con el objetivo de alcanzar su título número 23, Jalisco albergará la competencia en 35 de las 51 disciplinas del calendario, mientras que Campeche, Ciudad de México y Colima serán sedes del resto de las disciplinas. Por su parte, la secretaria de Turismo resaltó el impacto económico que generará el evento, estimando una derrama económica de aproximadamente 1.800 millones de pesos, siendo el turismo deportivo una pieza fundamental en la industria turística del país. Además de la capital, municipios como Tala, Puerto Vallarta y Jocotepec serán subsedes de algunas disciplinas, fortaleciendo la presencia del evento en todo el Estado. Nuestra ciudad albergará karate, boxeo, béisbol 5 y vela, esperando en los siguientes días confirmar gimnasia y otras disciplinas más. Cabe destacar que nuestro Estado ostenta el título de campeón en la edición anterior con un récord de medallas. Y se espera reafirmar su dominio durante esta próxima edición de los nacionales con ADE, que se realizarán en nuestro Estado. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.